¡Ey! ¿Qué onda amigos de Date Tu TV? Yo soy Guadalupe Argomedo y hace unos días en la ciudad de Naranjo se ocurrió un fenómeno muy extraño Algo que nunca se había visto Bueno, eso dicen Porque yo creo que ocurre cada mil años Y no, no es un meteorito Ni tampoco IT volando en su bicicletita ¡Era un avión, güey! ¡Era un avión! ¿Nunca habían visto un avión o qué onda? ¿No? No hombre, ya sabes, los típicos vecinos que siempre están cotorreando ¿Qué pasó vecina? ¿Qué está pasando aquí vecino? No, pues nada, aquí viene el avión ¿Qué? ¡Era un avión! ¿No lo vienen por ustedes? Ah, sí, ¿verdad? Dice que lo andan buscando los de Coppel Yo creo, como ustedes lo están buscando los de Lexa también, debe poquito, yo creo Es neta, nos sorprendió a muchos, la verdad Oye, sí es cierto, nos sorprendió a muchos como si nunca hubiéramos visto un avión Y a muchos los agarró en su rancho Botando la piedra En el trono Echándose una firma ¡Surra, güey! ¡Surra, güey! ¡Ey, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¡No, nada! El avión anda volando desde hace rato ¿Qué traes ahí, güey? ¿Eh? Joder Y espérense, porque a muchos les pasó, yo sé que sí Yo sé que los agarró bañándose, yo sé que sí, los agarró, sí o no los agarró bañándose ¿Qué está pasando ahí? 5-4-9-0 Vamos pasando naranjos, pasando naranjos 10-4, espérense, nueva misión en naranjos ¿Nueva misión? ¿Nueva misión? ¿Eh? ¿Nueva misión? ¿Nueva misión? Sí, es que se mantojo un sacagulito Tráiganme uno, ándale Múchense Y esto es sin el afán de ofender a nadie Pero la verdad, yo sí me sentí así Pero es que díganme, todos de niños veíamos un avión Y adiós, adiós, adiós Y ahí les va ¡Córrela! Uca, uca, uca Uca, uca Uca ¿Avión volando? Pájaro, la cero volar Pájaro, la cero que vuela Yo lanzar flechas Tú lanzar flecha Sí Tú decir Uca, uca, maruca Uca, uca, maruca Agárrame la peluca Y bueno, racita Este es el video de esta semana Esperemos si les haya gustado Y por ahí déjenos en los comentarios De qué otras parodias les gustaría ver Y por ahí síganme en mis redes sociales Por aquí las vamos a dejar Y recuerden Yo soy Guadalupe Argomedio Nos vemos en la próxima Así como que llegamos así, güey Así, así, así Uca, uca Uca Uca, uca, uca Uca, uca Aguanta, se me cae el micrófono Se le cae ahí A mí caer el micrófono Tú decir Yo digo Uca uca Yo dije que no lo habías agarrado 10, 4, ah no, si no Múchense Se me olvidó Mira el tío Tío, vamos para acá Tío Cuidado para la derecha 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machete, 8, pinocho ¿Y luego qué vamos pasando? Naranjos Sábado Lunes Martes Está en la mochila grande Es un martillo Ay, échatelo Lo bueno que fui yo ¿Qué, probo yo? Fin Profeí